¿Cómo están? Hoy voy a hacer lo que yo le llamo la piraña buena, que es el pacú. Chanchito de río también, porque el gusto este es el pescado que le podría gustar, que no le gusta el pescado. Tengo algunos suscriptores así. Y este es un cerrazálmide, se distribuye por el Amazonas y también se distribuye por el río Bermejo, Pilcomayo, Paraná, todos los ríos de la Mesopotamia argentina. Es un cerrazálmide, igual que las pirañas, y su nombre científico es Colosoma macropomum. Lo que vamos a hacer, vamos a ponerle limón de un lado o del otro, y después esta salsa de soja, que se la recomiendo porque es industria argentina, pero está hecha con el hongo S. aspergillus, que es lo que traen los japoneses de Japón cuando emigraron. Y Kawamura Shakiko, Sachiko, es el productor y es hijo de inmigrante. Y entonces esta es muy barata, está a 350 pesos, y sirve para todo lo que es para adobo, comida china, todo eso. También le vamos a poner un poco de ají molido. La damos vuelta, ahí vemos, y le ponemos un poco de esto. Le hacemos lo mismo a la otra, y la vamos a ir cocinando del lado del cuero. También le ponemos el limón. Y esto va a ir sobre la parrillita en el horno eléctrico. La mandamos ahí de cajón al horno. Y le ponemos de arriba y de abajo, para que tenga el horno eléctrico. Y unos 25, 30 minutos. Primero le vamos a 200 y después 250 para que sodore un poco al final. Mientras tanto, con estas guayabas, vamos a hacer un chutney con cebolla, un poco de clavoló, vinagre y un poquito de azúcar. Para ponerle después al chanchito de ríos que estamos haciendo ahí. Con esta guayaba, y esta papaya callejera y cebolla, la vamos a poner ahí adentro para saltarla. Para hacer el chutney. Los videos de fruta callejera lo pueden ver buscando fruta callejera, tinchim, casi a todo. Cargué uno nuevo. Y acá, bueno, esto sería bueno hacerlo con plátano, plátano frito, pues lo voy a hacer con papá frita. La que es la aposta para la papá frita, es freírlas una vez, sacarlas, que se enfríen un poco, y vuelve a freírlas y quedan crujientes. Ese es el secreto. Por acá seguimos con el chutney de papaya y guayaba. Saltado todo en aceite de oliva. Va a parecer que lo va a hacer muy bien, le vamos a poner un poco de clavo de olor ahí. Ya le pusimos pimienta, nueve moscada, y le vamos a poner un poquito de canela también. Al final, todo esto lo vamos a despesar con un poco de maicena, fécula de maíz, en una solución, se la agregamos, cuando ya esté un poquito más blanda la papaya, que estaba más verde, y ahí ya va a estar listo nuestro chandy para acompañar el pacú. Entonces agarramos un poquito de esta maicena, y le ponemos para espesar, y ya lo vamos a servir en ese mismo cuenquito que tenemos ahí. A ver, vamos a ver cómo va el tecuchi de río. El chanchito del río. Vamos a ver entonces cómo va el tecuchi de río este. Este me hace tecuchi. El pacú, ¿no? El chanchito del río, pero yo ya le digo el tecuchi de río. Mira lo que va. Bien. Vamos a poner los platos. Entonces ya tenemos, lo vamos a acompañar con un poco de arroz, nuestro chandy, aquí el pacú, y fíjense, tengo la artesanía, que esta la conseguí de la tribu de los huichis. Son artesanías que hacen ellos. Fíjense. Esto es palo santo. Ahí está la veta. Esto puede quedar muy bien. Y eso que ven el ojito, miren cómo lo hicieron con chupetín, cortado transversal, y esa de ahí negro es la goma de la manguera por dentro, que es negra. Entonces ahí tenemos nuestro pacú. Esta artesanía muestra mover un pacú del tamaño que hay y puede haber más grande todavía. y es del chaco salteño, de los huichis. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Vamos a poner un poco del chandy ahí para probar. Es muy bueno. Bueno, hasta luego. Hasta luego.